Mi próximo pecado llevará tu nombre Mi labio rozando tu piel, dime cuándo y dónde Ahí comienza la aventura y la pasión La magia de tu cuerpo robó mi atención Dejé un mensaje texto y tú no lo respondes Soy adicto a tu belleza, tu cuerpo es cultural Que me tiene mal, que me tiene mal Me enloquece tu mirada, me pones a delirar Llévame a volar, llévame a volar Esa nena solo es casaca, hace tiempo que no responde mi texto La llamo y no contesta y me tiene en desespero Llevo meses tramochado viendo fotos en Instagram Donde sale a preñeñar con amigos y los bebo El que me tiró a la friendzone y me huele a riaca por el Facebook Todos sus estados dicen que hasta el sol es otro pedo Yo calidad de bulto en la zona sufriendo Me hacen falta tus besos, tu puerto y tu cuerpo Y en la noche me frustro y aún sigo dispuesto Guirra, deja el orgullo, ven y vuelve a ser mía Que todo esto es tuyo It's fake, malla foca Soy adicto a tu belleza, tu cuerpo es cultural Que me tiene mal, que me tiene mal Me enloquece tu mirada, me pones a delirar Llévame a volar, llévame a volar Es que ese trajecito mami te queda bien Me gusta como lo haces, oye que bien Cosita tu eres chula Hagamos lo que tu no eres una santa Y trágate solo un poquito, relájate Ven quitémonos las ganas, provócame Yo quiero devorarte Hacerte mía y que mis labios te rocen mujer Tu eres mi perdición, mi alegría Porque yo le entro a todo hasta la poesía Si me das un chance te lo hago todos los días Tu eres mi perdición, ma, llévame a volar Soy adicto a tu belleza, tu cuerpo es cultural Que me tiene mal, que me tiene mal Me enloquece tu mirada, me pones a delirar Llévame a volar, llévame a volar Esto es música, linda y bien versátil Mi fucking family wonderful repor mami Ok? It's me, love me Thank you Thank you Thank you Thank you Mother Thank you Love you My fuckingY Gracias.